Para la diputada de Arena, Marcela Villatoro, la dirigencia del partido debe conformarse con personas nuevas, pero con el perfil de ayudar a la gente. Parte de eso es el relevo generacional. Yo siempre les he dicho que uno de los problemas que el partido tuvo es que siempre tuvo personas que por muchísimos años estuvieron al frente y no le permitían que otras personas llegaran. Se trata de una de las dos diputaciones que obtuvo Arena en el peor momento de su historia y en la nueva coyuntura explicó la nueva forma de ser oposición. Mucha gente cree que la oposición tiene que ser decir no a todo y eso es lo que premia muchas veces, el decir no a todo y no es así, tenemos que ser una oposición constructiva. La diputada aseguró que en la actual legislatura se aprueban iniciativas sin haberse discutido lo suficiente. Hacen todo con dispensa de trámite y en su mayoría presentan cosas que no hemos ni discutido ni sabemos de qué se trata. ¿Por qué? Porque todo llega masticado. Ellos técnicamente, por ejemplo, hasta los discursos que dan dentro de la plenaria, ya se los dan escritos solo para llegar a leer. ¿Hasta el discurso? Hasta el discurso, solo para llegar a leer. Sobre la controversia por asignación de fondos y contrataciones, la diputada Marcela Villatoro consideró que hay empleados cuyos salarios no deberían salir de fondos públicos. De las cosas que ellos presentaron decían, este es mi jefe territorial, este me trabaja y eso no debe de hacerse con los fondos de la Asamblea Legislativa porque eso es para hacer campaña. La Asamblea ha retrasado la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, mientras estudia perfiles para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos debe elegirse a personas sin vínculos partidarios, dijo la legisladora de Arena. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión.